¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos tanto que continúen informándose con nosotros. En verdad es muy agradable contar con su compañía a través de nuestras diferentes plataformas, las redes sociales de nuestro periódico, el periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiapas. Esta mañana nos encontramos aquí afuera del Hospital de Especialidades Pediátricas porque en estas semanas se están realizando algunas actividades en torno al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Así es que desde aquí vamos a hacer un recuento de la información que se ha generado en las últimas horas en nuestra entidad. Si me permiten, iniciamos con una denuncia muy, muy dolorosa. Es el caso de una persona trans que se encuentra en estado de coma después de haberse sujetado a una cirugía estética. Eso que está aconteciendo con mi sobrino, pero como él es trans, se llama Jennifer Airán Hernández Vázquez. Él ingresó a esta clínica Ángeles de Betel el día 3 de febrero para hacerse una cirugía de implantes mamarios y liposucción. Y ha pasado ya 10 días y él está en estado de coma. Y lo único que nos dijeron ayer, entramos a una plática con el internista, el doctor Loriner. Él nos dijo que todo estaba bien, que la cirugía estaba muy bien, que las heridas estaban sanando, que le estaban poniendo antibióticos hasta el día de ayer, que le estaban poniendo muchos medicamentos. Entre esos dijo que para el corazón, que para la presión, que para convulsiones, para desinflamar el cerebro. Eso fue en la mañana. Y ya como a las 10 de la mañana nos dicen que lo saquemos y que lo llevemos a otra institución porque puede morir. Y ahorita queremos sacarlo de aquí e ingresarlo a otra institución para ver si podemos salvarle la vida porque está muy grave. Este 14 de febrero los comerciantes de flores buscaron alternativas para ofrecernos sus productos en el día del amor y la amistad. Las flores básicamente nos las traen de Sinacantán o de la Ciudad de México. Pues tenemos que hacer los pedidos para que nuestras flores vengan pues frescas y no las maltraten. Llegando acá pues nosotros tenemos que darle un cuidado y pues empezar a hacer la limpieza y para poder tener la limpieza. Pues sí ha afectado un poco porque ya la gente pues ya no sale sino que a veces envían a personas así como de motos a que les tomen foto y que la compren y ya ellas ya no salen. Este pues ya los de distintos servicios vienen, toman foto y pues ya las personas de ahí de sus casas escogen y pues ya se las envían. Pues ahorita sí están pidiendo lo que son las rosas rojas, que es las rosas rojas que se las están pidiendo bastante, lo que son los girasoles o ya sean también las cerveras. El comercio sufre durante las manifestaciones en Tuzla Gutierrez. Los comerciantes se las ven negras durante los embates de las protestas en la capital del estado de Chiapas. Las ventas se ven afectadas con el cierre de las calles y este 14 de febrero no fue la excepción. La avenida central fue cerrada a la vialidad y sufrió al menos tres marchas durante el mediodía de este lunes. Las calles lucieron vacías y apenas pudimos observar a algunas personas, llevando los regalos del día del amor y la amistad. Los vendedores de globos se trasladaron hacia la esquina de la tercera norte donde se ubica el mercado 20 de noviembre, dejando la plaza central a los manifestantes que se instalaron hasta la entrada de la tarde en el cruce de la calle y avenida central. Así el tráfico se desvió desde la Tercera Poniente hasta la Quinta Oriente, dándole un dolor de cabeza más al comercio establecido. El comercio que ha esperado uno de los días más importantes para el fortalecimiento de la economía tuzleca tendrá que seguir esperando. Un aspirante en el municipio de Ochuc no quiere nuevas elecciones. Está poniendo en riesgo el proceso electoral extraordinario aquí en nuestro estado de Chiapas. Para que vean la fuerza, para que vean que vaya la TIC normal, somos pocos, que somos un poquito de parajes, que 20 parajes, somos más de 100 parajes, no hay otra votación, no hay otra votación. Más que una sola vez, el 15 de diciembre, demostramos la fuerza y el único ganador, el profesor Hugo Gómez Santitumado. Con la voz, un aplauso para el presidente municipal. También en los saltos de Chiapas, un indígena soxila agradece a los médicos de las jornadas del bienestar haberla tratado con éxito. Bueno, compañera, bueno, a Polonia, pues bueno, nosotros como les ayudamos también, y pues bueno, cuando nos dijo en el hospital IMSS en San Cristóbal de las Casas, que nos va a trasladar a, en el hospital en Coita, entonces, pues bueno, los acompañamos a Polonia, y pues también este IMSS en el hospital de San Cristóbal, pues nos ayudó con la ambulancia, que lo llevaron también la compañera, ¿no? Entonces, y pues bueno, ahí llegamos en la tarde y se ingresó, y ahí estuvimos con la compañera, y pues bueno, gracias, dice la compañera, que gracias a ellos también, que le atendieron bien, que le dieron la oportunidad de ayudarlos, y pues ahí se quedó como cinco días también, le atendieron bien, y hasta que ya lo vieron los enfermeros, los doctores, que ya, ya está caminando un poco, y hasta que le quedó, quedó este como ya, como, como es, ¿no? Entonces, este, pues, dice a Polonia que muchas gracias, de sus apoyos, y les agradecemos mucho a los directores también. A mí hoy les agradecemos mucho que nos acompañen a través de las redes sociales de nuestro periódico Noticias, Voz e Imagen de Cierras. Esta mañana estuvimos aquí afuera del hospital de especialidades, porque se están celebrando estas acciones, en torno al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Muchas gracias. Finalmente, tuvimos una noticia a nivel nacional, que nos informa de la muerte de la modelo de la escultura de la Diana la Cazadora. Escultura de la cual tenemos una copia de autor aquí, en nuestro estado. ¿Conoces la historia de la estatua que se encuentra en el oriente de Tuzla Gutiérrez? Doña Elvia Martínez falleció esta semana a los 100 años de edad, y es la modelo que posó por la elaboración de la estatua de la Flechadora de las Estrellas del Norte. Es la Diana la Cazadora, pieza elaborada en los años 40 por un reconocido artista mexicano. La estatua de Chapaneca fue elaborada con los mismos moldes usados por la escultura que yace en la Ciudad de México, y fue inaugurada en noviembre de 1944, cuando el artista trabajaba en la obra monumental que se encuentra en el barrio La Lomita. Esta hermosa silueta se ha situado en varios puntos de nuestra ciudad, en el Parque Joaquín Miguel Gutiérrez, en el 5 de mayo, y desde los años 90 en la Glorieta, en el oriente de Tuzla Gutiérrez. La hermosa modelo guardó anonimato durante mucho tiempo, hasta que fue revelado el secreto hace algunos años, sumando así su historia a las anécdotas de su identidad. La hermosa modelo guardó anonimato durante mucho tiempo, hasta que fue revelado el secreto hace unos años 40 por un reconocido artista mexicano.